Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche está con nosotros don Geray López Batista, candidato a la Secretaría Local de la Agrupación Socialista, Juan Rodríguez Toreste, unas elecciones que se van a celebrar el próximo 9 de noviembre. Muy buenas noches, Geray, bienvenido. Buenas noches. Coméntanos un poquito, Geray, tu currículum a nivel político, cuando te introducen en el Partido Socialista, porque eres una persona joven, ¿no? Sí, sí, aunque lleve tiempo militando en el partido, la verdad que se puede decir que soy joven, tengo 33 años todavía, y me queda mucho por delante, ¿no? Yo la verdad que me afilié a los 18 años, nada más cumplir los 18 años, yo cumplo a principios de diciembre, y a finales de diciembre nada más darme las vacaciones en el instituto, esa misma tarde fui a afiliarme. Quería haberme afiliado antes, por cuestiones de edad no pude, y ese era mi momento. Yo vengo del movimiento estudiantil y siempre había considerado que la política era el medio de cambiar las cosas, ¿no? Y a través de la política poder cambiar muchas injusticias dentro de la sociedad, en cuestiones de educación, asuntos sociales, empleo, etc. Pues esa fue mi historia, cómo llegué al partido, sin padrino, sin ningún tipo, un día con 18 años me planteo, me planto en la agrupación local, y digo, aquí vengo afiliado. ¿Te identificabas dentro del Partido Socialista, no dentro del Partido Popular, o dentro de un partido nacionalista canario, y era ahí? No, siempre he sido de izquierda, o sea, siempre he sido de izquierda, y creo que el PSOE es un partido de izquierda, aunque muchos no lo crean, y aunque algunos intenten que no lo sea. El PSOE fue creado por trabajadores, y ha sido la herramienta utilizada por los trabajadores en 133 años de historia para ir avanzando en sus conquistas sociales. Y eso no hay que olvidarlo, y eso es lo que tenemos, y es nuestro orgullo, el orgullo socialista, que muchas veces lo hemos perdido. Últimamente se puede decir que quizás nos hemos alejado de ese camino, pero hay que volver a ese caos, ser la herramienta de los trabajadores, la herramienta de la ciudadanía. Entonces, como te decía, a 18 años me planto, vivo afilios, y ahí estuve, ¿no? Después he ocupado diversos cargos, primero estuve como Secretario de Educación y Cultura, que ya parece, casi ni te acuerdas del tiempo ya. Está muy lejos eso, ¿no? Sí, de Juventud Socialista de Las Palmas, de la que luego tuve el orgullo de ser Secretario General Local, que creo que ha sido en mi trayectoria política el tiempo que más he disfrutado, porque cogimos una agrupación en la que éramos cuatro militantes, nos convertimos en un grupo de cerca de 50 personas que nos reuníamos semanalmente para lanzar actividades, proyectos e ideas. O sea, trabajábamos, nos divertimos, e hicimos muchas cosas que quizás eran pequeñas cosas, pero que al final sirvieron para algo, ¿no? Posteriormente fui Secretario General de Juventud Socialista de Gran Canaria, y luego hubo un impact en el que me concentré en mi carrera profesional, terminé los estudios, empecé a trabajar, y en los dos últimos años, pues volviendo después de que alguien me ofreciera un proyecto ilusionante, como pudo ser hace un par de años el Congreso Regional, donde Arcadio Díaz Tejera defendió un proyecto en el que creía, y no me duelen prendas en reconocerlo, un proyecto de izquierdas que ayudé en todo lo que pude, y cuando no pudo ser, pues ya volví otra vez a la senda de la militancia más activa, y se lo tomo a agradecer tanto en el Víctor Torres, en su primer mandato como Secretario General Insular, confinó para que ellos estuvieran en su ejecutiva, llevando a un área de nueva creación, y que lamentablemente, porque creo que es una Secretaría que tiene mucho que hacer, y mucho que decir, que era la Secretaría de Asuntos de Acederamiento Técnico y Jurídico, donde dábamos asesoramiento a los municipios donde estamos en la posición, sobre todo los más pequeños, en cuestiones legales, dentro de los plenos. Creo que era algo muy interesante, y con lo que disfruté mucho, porque además estaba relacionado con mi profesión, y como ambas son dos pasiones, tanto la política como mi profesión, son dos de mis pasiones, pues lo disfruté doblemente. Y ahora, pues el próximo día 9, se abre una oportunidad de empezar una nueva etapa en la agrupación local, entendiendo que el partido, no lo vamos a negar, estar negando este tipo de cosas es engañar a la ciudadanía, está mal, y necesita estar bien. ¿Mal o muy mal? Está muy mal. O sea, no hay que recargarse las vestiduras, estamos muy mal. Yo, como te digo, llevo muchos años en el partido, militaba cuando era de Almunia, y creo que esto no es comparable. Debemos cambiar el partido, pero no por el partido, por tener nosotros un cargo, o porque lo tenga otro, por tener más concejales o por no tener más concejales. Porque como dije antes, el Partido Socialista Obrero, muchas veces se nos olvida la O, y la O creo que de las siglas que tenemos es la más importante, el Partido Socialista Obrero Español, es la herramienta de la ciudadanía en sus avances, en sus conquistas sociales, y debe continuar siendo. Muchas de las conquistas que ahora consideramos normales, estamos hablando de la ley del aborto, estamos hablando de la educación universal, que esperemos que dure muchos años, que tal como van las cosas, no le veo yo mucho futuro, ¿no? El tema de la ley de dependencia también. Sí, la ley de dependencia, lo estamos teniendo, algo más reciente, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el voto femenino en la Segunda República, todo eso son conquistas que vienen del Partido Socialista, y que hoy lo vemos como algo normal, pero que en aquel momento eran avances sociales muy importantes. Estamos hablando de que siempre hemos estado con la ciudadanía, y tenemos que seguir con la ciudadanía. Tenemos que estar dentro y tenemos que ser su voz, su herramienta. Tenemos que recoger el sentir de esa ciudadanía de la sociedad y llevarla a las instituciones. Por eso el Partido Socialista tiene que estar bien, porque ningún otro partido va a llegar a las instituciones los avances sociales que requiere una sociedad del siglo XXI. Tú, Geray, decides un día, te levanto y dices, voy a presentarme a ser candidato a la agrupación local Juan Rodríguez Toreste, la más numerosa, ¿no? La más numerosa, donde también tiene muchísimos afiliados y personas que se han dado de baja del partido. No sé cuáles son los motivos, supongo que también el desánimo y lo que comentaba al principio, que el partido está mal y parece que no quieren ponerse a trabajar en esto, ¿no? Sí, no es que un día te levantes y digas, tengo ganas hoy de presentarme. No, no se trata de eso. Pero una idea que ya habías madurado, ¿no? No, es cierto que muchas veces te vas compañero y pues valorando tu trayectoria, tanto profesional como política, y supongo que otra serie de aspectos, ¿no? Que creo que no soy yo quien para comentarlo, ¿no? Quien te empiezan a picar el gusanillo. Oye, se podría hacer esto y quizás tú seas la persona para llevarlo a cabo, ¿no? Podríamos hacer esto, podríamos hacerlo de este modo. Luego teníamos ideas de partido y la verdad es que vas construyendo un proyecto. Porque lo importante son los proyectos, las personas son secundarias. O sea, yo hoy estoy aquí, pero podría estar cualquier compañero. Hay 900 militantes en la Palma de Gran Canaria y creo que podrían haber 900 militantes defendiendo ese proyecto. Las caras, las personas, no es lo importante. Lo importante es el proyecto participativo de izquierdas que hoy en día requiere este partido. Y una vez que tenemos las ideas básicas de ese proyecto, pues hay que buscar a las personas. Entonces son nuestros compañeros y dicen, preséntate. Y no lo voy a negar, o sea, a mí me pica el gusanillo y yo quiero. Yo no creo en esto de, yo no quiero presentarme, pero el partido me llama. Siempre lo decimos en broma, a mí nunca me llamo al partido, no sé quién es el partido para coger teléfono y llamarte, ¿no? No, yo creo que si una persona se presenta es porque se quiere presentar. Por una cosa o por otra. Porque si no, pues te quedas en tu casa, puedes apoyar, puedes estar en una ejecutiva en un segundo plano, puedes estar en un comité, puedes no estar en ningún sitio y colaborar en todo aquello que te pide el partido. Pero si no quieres estar, no estés. Yo me presento porque quiero presentarme. Porque ya ha llegado un momento en el que creo que tenga una edad y una madurez tanto profesional como personal suficiente para afrontar este reto. Y es un reto muy bonito, es un reto precioso, que es devolver el Partido Socialista a la calle, a la ciudadanía, a las asociaciones de vecinos. Que los vecinos y las vecinas de Las Palmas de Gran Canaria sean militantes o no, ya estoy diciendo, sean votantes o no del Partido Socialista, porque eso no nos importa. Somos el Partido Socialista de toda la ciudadanía, no solo de los que nos votan, sino cualquier ciudadano o ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria pueden ir a la agrupación del partido o acercarse a las charlas y reuniones que tendremos en las diversas asociaciones de vecinos y colectivos de toda la ciudad a darnos ideas, a darnos propuestas o a denunciar situaciones injustas. O sea, queremos ser eso, queremos ser el portavoz. Queremos recoger todas esas ideas, todos esos proyectos y todas esas denuncias. Y a través de ahí llevarlos a las instituciones y poder cambiar todo eso que está mal. Porque nosotros, cuando digo nosotros, hablo del partido, tenemos 900 militantes que si estamos en los 900 pensamos mejor que si estamos 5, pero toda la ciudadanía piensa más que en los 900. Y eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que darnos cuenta de nuestro importantísimo papel en la sociedad, que ser herramienta, que ser vía, que es ser el partido socialista, obrero, español de toda la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria y por ende de todo el país. Un tema también importante, tu ejecutiva, ¿cuáles van a ser las líneas maestras así? ¿Va a ser gente joven? ¿Cómo lo tienes tú más o menos diseñado? Bien, es cierto, no vamos a negar que muchas veces en el partido se hacen ejecutivas muy grandes para dar cabida a todo el mundo y hay veces en las que una persona entra en una ejecutiva en un área en la que no está preparada. Nosotros tenemos una serie de áreas que consideramos imprescindibles. No queremos hacer una ejecutiva grande porque después te lo comentaré, queremos dar mayor participación a la militancia por medio del grupo de trabajo, ¿no? Pero queremos una ejecutiva corta con unas áreas determinadas y que esas áreas sean llevadas por personas especialistas en esas áreas que puedan coordinar un trabajo y que sepan de esa área. No queremos personas que puedan estar preparadas, pongamos un ejemplo, en comunicación lleven cultura. Si están preparadas para ir a comunicación, deben llevar comunicación. Del revés, ¿no? Queremos que así fomentamos más la labor de la ejecutiva. Luego, por otro lado, también tienen que ser personas que sepan crear dinámicas de trabajo en grupo. ¿Por qué? Porque la militancia del Partido Socialista es la gran fuerza del Partido Socialista. Tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos carpinteros, tenemos albañiles, tenemos gente de todas las profesiones que manejan una cantidad ingente de conocimiento. y no los estamos aprovechando. No puede ser que si necesitamos hablar de urbanismo, por poner un área muy importante en la política municipal, si tenemos que hablar de urbanismo, nos tengamos que dirigir fuera del partido a buscar urbanistas o tenemos que centrarnos solo en una o dos personas. Si tenemos que hablar de urbanismo, pues tenemos que contar con los abogados, que hay muchos especialistas en urbanismo en el Partido Socialista, con arquitectos, con ingenieros, con mucha gente que nos pueda dar su visión. Y a partir de ahí, crear una visión global. Y además, son personas que en su labor profesional o por sus relaciones laborales y personales pueden tener conocimiento de otras personas ajenas al partido que puedan aportar también sus ideas y sus proyectos. Eso lo tenemos que aprovechar nuestra fuerza, la militancia es nuestra fuerza. Los cargos en el Partido Socialista se heredan porque parece que el Partido Socialista es una agencia de colocación de empleo, no sé. Percibo siempre las mismas caras. Personas que se van, que dicen que se van, después regresan. Y no sé, da la impresión de que la política es algo que quítate tú para ponerme yo o es el delicado equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir, como decía Bosué, un escritor francés. La política tal como lo acabas de explicar no es política. La política es hablar de los problemas de la gente, encontrar soluciones y aplicar esas soluciones. El estar uno o estar otro no es importante. Tienen que estar los mejores y las mejores en cada momento. Es verdad que llega un momento en el que una persona, si ha estado mucho tiempo, no puede dar un discurso contrario o diferente al que ha estado siguiendo durante los años anteriores, porque no es creíble. Yo hoy no puedo aprobar una cosa o no puedo no hacer una cosa para cuando estoy en la oposición o cuatro años después decir hay que hacer esta cosa o no hay que hacer esta cosa porque tú has tenido la oportunidad. si no lo has tenido y no lo has hecho no lo puedes hacer pero es coherencia y eso es lo que tenemos que tener. O sea, políticas coherentes y personas coherentes. Entonces lo que se debe hacer es si queremos cambiar el discurso que es necesario es necesario pero no solo para el partido sino como dije antes para la sociedad. Si necesitamos variar, acomodar y crear un nuevo discurso de izquierda necesitamos nuevos rostros que defiendan ese nuevo proyecto de izquierda. Y eso tiene que ser accedido. Tenemos que dar cabida a nueva gente. Tenemos que crear nuevas ilusiones. Y quizás rostros, no digo viejos porque la edad no es importante. Puede entrar alguien con 80 años y tener ideas y fuerzas más jóvenes que uno de 20. Por tener la edad en el DNI no es importante sino que necesitamos gente con nuevas ilusiones. Y gente que venga de la sociedad. Porque una vez y esto a mí me pasó, te decía antes que yo fui secretario general de Las Palomas de Gran Canaria de Junto Socialista después de Gran Canaria tuve una serie de años prácticamente como decía mi madre viviendo en el Partido Socialista en la serie. Y llega un momento en el que tienes una visión del partido. Y tu visión de la sociedad es la visión que te da el partido. Entonces llega un momento en el que dices eso es bueno todo lo demás mal y no es así porque no es así. Me vino muy bien alejarme del partido durante ese tiempo. Que no me alejé como te dije militando pero sí que no viví internamente todo lo del partido. Y es un momento en el que te puedes sentar puedes ir en una guagua escuchar una conversación o te puedes sentar con amigos compañeros de profesión que no comparten tu misma ideología política y hablar y hablar y decir mira pues a lo mejor nos estamos equivocando en esto porque nosotros no tenemos toda la razón por ser el Partido Socialista no tenemos toda la verdad. Tenemos un proyecto y nos equivocamos y nos equivocaremos. Pero como nos equivocamos nosotros se equivoca el PP y se equivoca la coalición y se equivoca todos los partidos políticos. Entonces si nosotros somos capaces de abrirnos y escuchar más discursos que el nuestro propio abrirnos a la sociedad y escuchar lo que quiera la sociedad podremos ofrecer un mejor servicio a esa sociedad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el reto que nos tenemos que marcar como socialistas. ¿Y cuál es el papel Geray de esos militantes y esos simpatizantes que están de baja del partido por no sé por diversos motivos y cómo vas a recuperar a esos antiguos militantes que ahora son simpatizantes del partido que quieren formar parte de tu proyecto que fue presentado el pasado viernes. Tengo entendido que el director de esta cadena fue y muchísimas personas tengo yo constancia de ello. ¿Cómo pretendes recuperar esa ilusión para que esa persona engrose en las listas del partido y compartan tu proyecto? Muy bien. O sea, con ilusión. Con ilusión y participación. La gente si se va es porque no está trabajando. Una persona que se acerca por primera vez a un partido a cualquier partido pero sobre todo a un partido de izquierdas como es el Partido Socialista se acerca para trabajar y hacer cosas. La gente se va porque se aburre, porque no puede participar o porque sus ideas no son escuchadas. Lo que haremos será... o porque la puerta de esa agrupación está entreabierta, ¿no? O porque la puerta de esa agrupación está entreabierta. Eso sí que lo vamos a hacer. O sea, la agrupación va a estar como mínimo tres horas abiertas al día. Cada día, como mínimo, tendrá un horario en el que el militante sabrá que de tal hora a tal hora siempre estará abierta. Y no siempre estarán las mismas caras. Lo que nos dividiremos será que los miembros de la ejecutiva cada día tengan un turno. De esta manera hacemos una cosa. No quemamos innecesariamente a gente ni creamos pues una... vamos a decirlo de una forma amable, ¿no? Un sentido de la propiedad sobre la agrupación. La agrupación tiene que ser de todos. Tiene que estar abierta en cualquier momento. Entonces, de esta manera y de la ejecutiva lo que haremos, como te dije antes, con personas preparadas para crear dinámica de grupo, crearemos grupos de trabajo. Como dije, vamos a tener una ejecutiva corta que luego serán complementadas con diversos grupos de trabajo. Ese grupo de trabajo estará formado por militantes. Con militantes, con simpatizantes y con cualquier ciudadano porque no solo lo haremos en la agrupación. Un día podremos hacerlo la asociación de vecinos de la milagrosa. Digo la milagrosa por un barrio que no está en el centro, ¿no? O en la isleta o en Arenales, en cualquier colectivo vecinal o cualquier tipo de asociación que nos preste sus locales y donde podamos reunirnos. De esta manera acercamos, primero, a los militantes y simpatizantes que viven en esa zona y que les hace muy difícil acudir a una zona más céntrica como puede ser Alcaravanera o Ciudad Jardín que han sido los dos últimos lugares donde ha estado la sede, ¿no? Eso en primer lugar. De esa manera participarán, darán ideas. Pues esas ideas se aprovecharán o bien para mociones o bien para preguntas en el Ayuntamiento o en el Cabildo o en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Ya están en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque además tenemos la gran suerte de contar con Juan Fernando López Aguilar. Y todos esos proyectos se los presentaremos. y algunos se quedarán para el programa electoral que lo construiremos entre todos, no solo una serie de mentes pensantes, sino toda la militancia y toda la ciudadanía. Y, aparte, todas las ideas que vayamos sacando tendrán su repercusión como te dije antes, como una acción, como una nota de prensa, como una moción, como requiera en ese momento y esa idea o proyecto. Eso lo llevaremos a cabo. La gente se sentirá partícipe y espero que de esa manera sientan que pueden volver al Partido Socialista al que se afiliaron. Percibe, Geray, que el Partido Socialista en Gran Canaria no está fortalecido como que le falta o ha perdido parte de su cimentación a nivel de Gran Canaria. Ahora mismo solamente está gobernando en Terori, en Galdar y en Aruca con coalición, ¿no? Sí. A ver, el partido, no solo en Gran Canaria, estamos hablando de toda Canaria y estamos hablando de toda la nación. Los resultados a nivel nacional fueron desastrosos, no lo vamos a negar, le vamos a echar paños calientes y en Canarias también, o sea, hemos perdido de los mejores resultados que sacó el PSOE en cuatro años a sacar los peores que ha sacado el Partido Socialista. Eso es así y no lo vamos a cambiar. Puede tener diversas lecturas, diversas excusas, pero la única realidad es que estamos mal. Se gobierna o no se gobierna. ¿Y por qué estamos mal? Porque nos hemos alejado de la sociedad. Nos hemos alejado hasta de los propios militantes. Como no nos vamos a alejar de la sociedad, lo que tenemos que hacer es volver. ¿Y cuál es el eslabón más cercano a la sociedad, más cercano a la calle? La agrupación local. Por lo tanto, el proyecto de regeneración del Partido Socialista Obrero Español tiene que empezar desde las agrupaciones locales y eso es lo que nosotros nos pretendemos en este caso. Es fortalecer el partido de trabajo. Fortalecerlo, hacer un partido fuerte que sirva para sacar el mayor número de representación ciudadana en las diversas instituciones para poder llevar ahí nuestras iniciativas. De esta manera, y también te lo digo, los concejales del Ayuntamiento de Las Palmas en la oposición, los consejeros del Cabildo de Gran Canaria, los parlamentarios en el Parlamento de Canaria, nuestro diputado Chano Franqui y nuestro senador Cádio Díaz Tejera, igual que nuestro diputado Fernando López Ailar, tendrán que pasar una vez al mes a la gestión de lo que están haciendo. Pero no se está haciendo oyer, pero no se interrumpan una política avislada, porque prácticamente los concejales que están en el Partido Socialista, en la oposición, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, raramente van, y te lo digo como una crítica constructiva, raramente van a los medios de comunicación. Claro, pero es que eso hay que cambiarlo, o sea, la política de comunicación del partido, si quiere luego nos centramos más en ella, tiene que cambiar, y tiene que cambiar en muchos aspectos, tanto desde las nuevas tecnologías como desde los medios tradicionales, ¿no? Todo eso tiene que cambiar, pero, ¿cómo vamos a pretender que vayan los cargos públicos del partido a los medios de comunicación cuando no van a la agrupación local? Si no dan gestión ante sus militantes, ante las personas que han trabajado para que esas personas estén en las instituciones, ¿cómo van a ir a los medios de comunicación? Es que primero hay que cambiar la base, lo que tenemos que hacer es abrirlo, pero no solo en la agrupación, darán gestión, pero como te dije antes, no solo tiene que ser nuestra política en la agrupación, en la sede, en esas cuatro paredes, hay que derribar la cuarta pared y salir a la calle, a lo mejor es bueno que los concejales vayan a dar gestión a un barrio, el lomo apolinario, por ejemplo, decidían lo que están haciendo y lo que no están haciendo y que un ciudadano del lomo apolinario pues se acerque y diga, mire, es que yo tengo este problema o yo he detectado que en mi barrio pasa esto, esto y lo otro, pues los concejales tendrán que tomar nota, pero no solo tomar nota y decir, sí, sí, muy bien, no, tendrán que tomar nota y tendrán que actuar en consecuencia, porque luego tendrán que volver al lomo apolinario y ese señor les pedirá cuenta y les dirá, mire, ustedes qué hicieron con esto y nosotros tendrán que decir que hemos hecho esto, esto y lo otro y haremos un seguimiento y todo este tipo de actividades y todo este tipo de acciones que llevaremos a cabo, pues, tendrán un seguimiento de mi ciudadana a través de las nuevas tecnologías, lo tendrán que conocer ante una web dinámica, eso en primer lugar, donde estén presentes nuestros cargos públicos, quiénes son, quiénes están en los consejos de administración, que no nos olvidemos, quiénes ocupan tal cargo, en el gobierno de Canarias, por ejemplo, donde estamos gobernando actualmente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo en las diferentes instituciones? porque es importante la claridad democrática, es importante que el militante se sienta participable y que pueda entrar y que pueda conocer tanto el militante como el simpatizante, como el ciudadano, dar bien lo que hacemos y lo que no hacemos, porque hay que cambiar la política de cada cuatro años me voy al barrio y digo, sí, vamos a cambiar esto, los que están no lo hacen muy mal y yo lo voy a hacer muy bien, no, eso no es política, eso es un circo, una campaña electoral es un circo y hay que decirlo así nuevamente, es un circo, yo voy, lanzo mi discurso ante, además, mis simpatizantes que me van a votar sí o sí, para que me aplaudan y ya está. Las campañas electorales hay que cambiar, las campañas electorales tienen que durar cuatro años, estar en la calle cuatro años, sobre todo en un ámbito como las Palmas de la Canaria, una ciudad como las Palmas de la Canaria, donde el paro es una gran preocupación y yo no escucho debates sobre el paro, donde cada día ves más gente durmiendo en la calle, porque lo ves, o sea, y no están escondidos, lo puedes ver en cualquier calle, en cualquier parte, lo ves en gente que está viviendo en la calle, gente que sus hijos no tienen para ir a comer en el colegio, no tienen para llevar un bocadillo, un sándwich o cualquier cosa, escuchamos en la radio que se ha aumentado el número de niños desnutridos en el materno infantil, y esos son los problemas que afectan a la sociedad. Pintar de verde Messi y López sí estará muy bonito, pondremos un parque y lo demás, pero no soluciona nada, nos estamos alejando, pero es que seguimos hablando del verde de Messi y López y de dónde se van a hacer los carnavales, eso no es política municipal, política municipal es otra cosa, política municipal es ofrecer opciones, es cuidar a la gente más necesitada y darles oportunidades. El otro día estuve hablando de un compañero que va a estar en el objetivo, una persona joven, un emprendedor, estamos hablando cerca de dos horas de política, de cosas que se pueden hacer para crear empleo en las palmas de Gran Canaria, para crear empleo en las palmas de Gran Canaria, cosas que no se han hecho ¿por qué? porque son muy novedosas y ahí a cierta edad lo que lo novedoso y lo nuevo no lo entiendes y si no lo entiendes le tienes miedo y hay que abrirnos. Eran ideas fantásticas para crear empleo, para crear riqueza en las palmas de Gran Canaria, no solo podemos vivir del turismo porque ya ni del puerto vivimos. Yo recuerdo cuando era pequeño mi padre trabajaba en el puerto y me llevaba, estaba lleno de barro, había trabajo en el puerto para dar y regalar, ahora mismo no lo encuentras, después de contar con los dedos de la mano, trabajo, pues eso hay que recuperarlo también. Todo eso, hay que crear riqueza pero de otro modo porque la sociedad ha cambiado y no podemos seguir creando riqueza como hace 30 años. Hace 30 años estaba bien hacer unas cosas, hace 20 años estaba bien hacer otras cosas. Hace 10 años se creó una burbuja inmobiliaria que construyó mucho y no sirvió para nada, sino para meternos donde estamos ahora. Pues hay que pensar que hay que crear un nuevo tejido empresarial y se puede crear un nuevo tejido empresarial en las palmas de Gran Canaria y nosotros lo vamos a proponer, lo vamos a llevar a las instituciones, vamos a llevar al Ayuntamiento, al Cabildo y al Parlamento de Canarias donde haga falta para crear empleo, para crear oportunidades a esos jóvenes formados que tenemos, que tenemos una universidad y que no estamos potenciando los valores que nos están saliendo de ellas, gente formada a la que no les estamos dando oportunidades porque no se las damos. Eso es de lo que tenemos que empezar a hablar, de empleo, de economía, pero no economía capital, sino economía solidaria. Todo eso hay que empezar a hablar. Otro tema también importante, Geray, es el tema de un político, un cargo. Si estás a favor de esta máxima del Partido Socialista Canaria, es decir, regular la acumulación de cargos institucionales y orgánicos, Geray, en una misma persona y eso pasa en el Partido Socialista. Sí, y no estoy nada de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo en que se hagan dobletes o tripletes, como en algunos casos. Somos, como te dije antes, en la agrupación local de las PAS unos 900 militantes. ¿Tú me quieres decir que de esos 900 militantes solo 10, 15, 20 están capacitados para tener todos los cargos del partido? No hay nadie más preparado. Sí, sí hay gente más preparada. Y yo quiero dar ejemplo. Como te he dicho, yo estuve hasta hace dos semanas, era miembro de la Ejecutiva Insular de Arencanaria. Yo le comuniqué al Secretario General Insular, a Jervito Torres, saliente en aquí al momento y candidato a la reelección, que no contara conmigo en la nueva comisión ejecutiva porque me quería presentar a la agrupación local de Las Palmas y si tenía que estar, tenía que estar en un solo sitio. Porque no puedes dividir esfuerzos. Porque hay gente preparada que no tiene nadie y que se puede dedicar su tiempo y su esfuerzo en una cosa. Y la gente que va a estar en la ejecutiva local de la agrupación local de la Junta 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 tiene que ser gente que se dedique en cuerpo y alma a la labor que tiene porque tenemos un trabajo maravilloso pero muy duro. Tenemos que cambiar muchas dinámicas de trabajo, muchas dinámicas de grupo. Tenemos que buscar una agrupación local, por ejemplo. Tenemos que hacer muchísimas cosas. Tenemos que recuperar a todos esos militantes que se han marchado y tenemos que atraer a nuevos militantes. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria somos cerca de 400.000 habitantes. Solo hay 900 afiliados al Partido Socialista. Es algo que estamos fallando. Es algo que estamos fallando. mucho no solamente al Partido Socialista sino al Partido Popular a nivel de toda la comunidad española. Pues cambiando la política. Pero no cambiando la política sino volviendo a la política. La política es un reto maravilloso. La política es maravillosa. Esto es así. Y quien diga que no esté equivocado y no sabe lo que es la política. La política es la manera de cambiar la sociedad. No yo quiero un cargo tú quieres un cargo en las luchas intestinas en los grandes partidos y yo estoy aquí y ahora pacto contigo y luego me voy y pacto con el otro. Hay muchas familias en el Partido Socialista aquí actualmente. Eso creo que lo sabemos todos. Capillita. Es así. Sí. Hay muchos grupos. Hay muchas familias. Y quizás hay que cambiar esa dinámica. Y esa dinámica la cambiamos haciendo partícipes de todo el mundo. Dentro de una semana o una semana y media serán las elecciones el día 9. el día 9 de noviembre se votará un secretario general. Posiblemente haya dos candidatos. Dos o tres candidatos. Lo que no se puede hacer es que la persona que gane se aísle del resto del partido del que no lo votó. Su gran labor será integrar a todo el partido. Y olvidarnos de la encilla porque aquí lo importante como he dicho antes es la sociedad la ciudadanía. Y sumar. Y sumar. Y sumar. Y sumar. Y no dividir. Y tenemos que sumar esfuerzo porque en todas estas familias tribu o como se les quiera llamar que tienen muchos nombres la verdad es que es gracioso aunque yo llegado a Buenos Aires yo estuve en una familia y salí desencantado del funcionamiento. No me siento cómodo cómodo Da la impresión de que parece una secta y tal como estás hablando de familia de puestitos de trabajo no sé se ve un poco desde el exterior se percibe así no sé muy hermética A ver yo no estoy descubriendo nada yo no estoy diciendo nada que nadie que lea un periódico que lea un medio de comunicación o que escuché en la radio sepa porque ahí está tenemos discrepancia interna eso sí y es muy importante tenemos discrepancia interna pero siempre debatimos y siempre lo hablamos y cuando tenemos que elegir elegimos no imponemos y eso es algo muy importante es la política del partido y es también lo que nos hace diferente que yo puedo tener una discrepancia contigo puedo tener mi familia aunque no me guste cómo funciona este tipo de familias y tal pero podemos tener discrepancia pero nos podemos sentar y podemos llegar a un acuerdo y podemos decirnos las cosas pero antes de todo somos socialistas somos una gran familia y hay que olvidarse de los istas para concentrarse solo en un istas que es el socialista todos somos socialistas y tenemos que unirnos desgraciadamente nuestras vamos a llamarlo miserias internas salen a la luz porque somos muy transparentes quizás tenemos un régimen democrático mucho más avanzado que otros partidos y por eso sale tanto a la luz este tipo de discrepancias porque las discrepancias están en todos los partidos en todos los colectivos yo vengo de movimientos asociativos y este tipo de discrepancias también existen y te digo que existen hasta en los AMPA en asociaciones de vecinos en asociaciones juveniles este tipo de discrepancias existen y que siempre se forman sensibilidades siempre que hay grupos también en todos los ámbitos es verdad que nosotros quizás estamos más expuestos y que nuestra democracia interna nos hace estar más a la luz pero existir existe y que cambiarlo y cambiarlo entonces Gerard eres partidario de la regeneración democrática más participación más transparencia más compromiso ético por lo que estamos comentando si Pablo Iglesias decía que las ideas de un partido no solo se defienden desde las instituciones sino con el ejemplo de cada persona vamos a hacer un compromiso ético vamos a hacer un código ético que van a tener que un proyecto de los militares del partido y que será público y conocido por la ciudadanía y eso lo vamos a tener y lo vamos a hacer mayor participación sí a través de grupos de trabajo a partir de colectivos mayor transparencia sí o sea tendremos los militantes sabrán que se discute en cada momento las ejecutivas serán abiertas informaremos cuando serán las ejecutivas y cuando cualquier militante quiera proponer algo podrá ir invitado a hablar tendrá voz en esa ejecutiva eso lo vamos a hacer eso lo vamos a cambiar vamos a luchar por las primarias lo vamos a luchar por las primarias en la conferencia política que va a tener el partido en la próxima primavera desde la agrupación local de las primarias pondremos todo nuestro centro y toda nuestra fuerza en luchar para las primarias para la elección de cargos orgánicos y políticos siempre y las primarias abiertas tenemos acá tenemos que coger el ejemplo de Francia o sea un partido con 200 mil afiliados fueron a votar 4 millones de ciudadanos franceses que eligieron un candidato que un par de meses después gana las elecciones ¿por qué? porque no era solo el candidato del aparato del partido era el candidato socialista que quería la ciudadanía y eso es lo que tenemos que hacer ahora por ejemplo no te puedes plantear quién va a ser candidato a la alcaldía porque estaríamos fallando este no es un debate que toca ahora el debate que tocará será en un momento dado cuando tengamos un proyecto bien cerrado como te dije antes primero son proyectos proyectos pondremos los nombres de las personas que puedan encabezar ese proyecto y la ciudadanía dirá pues yo quiero a esta persona creo que esta persona puede ser mi alcalde o mi alcaldesa y votarán y la ejecutiva se comprometerá a seguir el dictado de la surma Geray ¿de qué modo vas a potenciar la conexión con la ciudadanía y también abriendo el tema o sea abriendo las agrupaciones locales y dando entrada a los colectivos vecinales mediante la celebración de asamblas informativas si como te estaba comentando vamos a ir a los barrios vamos a estar en asociaciones de vecinos vamos a estar en colectivos vamos a estar en la calle vamos a pisar mucha calle la idea del proyecto es calle 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 porque la política municipal es estar en los barrios hablar con la gente eso lo vamos a hacer la asociación la agrupación local además dejará de ser una agrupación local una agrupación política ser una casa del pueblo otra vez nos abriremos haremos cursos de formación pero no solo formación interna no solo sobre estatutos no solo sobre historia del partido que habrá que hacerlo que es importante un militante bien formado es un militante crítico y queremos militantes críticos sino que adhiriremos a formación por ejemplo como hacer un currículum de trabajo como afrontar una entrevista de trabajo como crear una empresa o sea todo este tipo de iniciativas las tenemos que llevar a cabo o bien como conectarse a internet como manejar un perfil twitter un perfil facebook las casas del pueblo en su tiempo sirvieron para alfabetizar a la sociedad se le enseñó a leer y a escribir a los ciudadanos hoy vamos a enseñar otro tipo de cosas que son necesarias ahora eso es lo que tenemos que hacer y eso lo es otro tema también importante es el tema de ir a votar el militante izquierdo es bastante crítico a la hora de ir a votar se queda en casa en abstención mientras que el partido popular siempre tiene su parroquia que va a ir después o antes de ir a votar siempre fijo si si hacemos un histórico este divertido al menos a mi me parece divertido supongo que a otras personas les parecerá bastante aburrido pero si se dan cuenta de la evolución del voto de unas elecciones a otras el PP no suele tener grandes subidas y bajadas el PSOE sí el PP tiene una línea que puede subir de 200 bajar de 300 pero está ahí mientras que el PSOE sí o tiene unas elecciones muy buenas o tiene unas elecciones muy malas ¿no? ¿por qué? pues porque son críticos y la sociedad espera mucho del PSOE y espera mucho porque le hemos dado mucho siempre esperan lo mejor de nosotros el PP siempre esperan lo mismo por lo tanto siempre les votan lo mismo el PSOE esperan que demos lo mejor de nosotros mismos y eso es lo que tenemos que hacer darle lo mejor de nosotros mismos ofrecer el mejor proyecto posible para esta ciudad y esta ciudad tiene un potencial increíble yo invito a cualquier ciudadano de las Palmas de la Canaria a dirigirse a una de las partes de Ciudad Alta por ejemplo a la cornisa al hospital militar y mirar hacia abajo ¿no? o ir ya a la mirarosis de toda la ciudad o de San Mateo que se ve una gran panorámica de la ciudad y ver la potencialidad económica social y cultural que tiene esta ciudad esta ciudad puede ser la capital del Atlántico porque debe serlo tenemos por ejemplo una maravilla natural que es la playa de las canteras que tenemos infravalorada la tenemos infravalorada y yo por ejemplo voy mucho por cuestiones familiares a Gijón tienen la playa de San Lorenzo que han hecho una barra artificial pero tienen una playa que cada vez que hay un rayo de sol hacen un montón de actividades sale la gente y viene a esa playa tienen un montón de vida porque desde las instituciones se les da vida y yo si ustedes tuvieran la playa de la cantera con 300 días al año para estar disfrutando de ella ¿qué sería de esta playa? ahí tenemos la mejor playa del mundo yo creo que no hay una playa mejor que la playa de las canteras y la gente no lo sabe fuera de la isla no lo sabe no lo sabe por ejemplo tenemos eso estamos en un punto que tenemos cuerpo africano mente europea y corazón americano y no lo potenciamos estamos justo en el centro o sea podemos tener una potencialidad cultural y económica que no llevamos a cabo podemos ser estando tan cerca de África o sea pues el gran desarrollador energético de África podemos ser el Silicon Valley de Europa podemos hacer tantas tantas cosas esta ciudad puede albergar tantas tantas cosas que no entiendo por qué no lo hemos hecho no no hemos evolucionado y si vemos la ciudad y ahí han habido gobiernos socialistas y gobiernos del partido popular no hemos sacado no hemos sabido sacarle todo el potencial que se merece creo que la persona que más ha sacado potencial es la persona que le da nombre a la agrupación local Juan Rodríguez Toreste que reinventó la ciudad la avenida marítima los túneles de la Laja el Negrín la circulación el auditorio son todos cosas que vienen de allí hay muchos políticos hoy ministros que se ponen medallas sobre muchas cosas y simplemente se dedicaron a inaugurar cosas que habían empezado en gobiernos socialistas otro tema Yeray también importante es el tema de igualdad en el ámbito de igualdad cómo va a participar la mujer tiene dentro pensado áreas para la mujer aquí no va a haber áreas de la mujer porque hay que cubrir una cuota una mujer no estará en la ejecutiva porque tenga que cubrir una cuota una mujer y hay mujeres en esta ejecutiva y hay mujeres en este proyecto están porque son las mejores para ocupar ese puesto tenemos mujeres maravillosas o sea personas capaces de liderar proyectos increíbles y esas personas estarán y están porque son militantes socialistas y serán porque son mujeres igual que los que están son porque son hombres también tenemos que favorecer una cosa y es que la política y todo este tipo de colectivos las reuniones las hacen a horario donde a la mujer les hace difícil ir porque todavía tenemos una concepción machista esta mujer se tiene que quedar cuidando con el hijo y hoy por ejemplo y te digo en estas dos semanas mi pareja se está encargando más de nuestro hijo que yo y es así pero tenemos que compartir y nosotros los hombres lo que no puede ser que sea una asamblea y que veas más hombres porque las mujeres se tienen que quedar en casa cuidando con sus hijos y por eso muchas no participan en política porque todavía tenemos esa visión machista y no tiene que ser así creo que hay espacio para que cada uno participe de diferentes formas en la vida política y tenemos que buscar pues a través de horario a través de diversas actividades hay que hacer muchísimas cosas para que la mujer pueda participar más fácilmente en política porque hay darildes o sea no es peloteo pero son más racionales que los hombres y escuchar a una mujer es aprender algo nuevo porque muchas veces nosotros pensamos más con el estómago y ellas con la cabeza y hay que cambiar eso y hay que empezar a pensar con la cabeza y hay que hacer mucho más caso a las mujeres y hablando de mujeres una ministra importantísima dentro del gobierno Zapatero fue o es Carmen Chacón ministra de defensa fue un revulsivo dentro del propio ministerio de defensa creo que Carmen Chacón insufló una nueva vida a un ministerio vamos a decir machista una institución como siempre ha venido de hombres y ella demostró que una mujer puede llevar un ministerio de defensa de una forma perfecta creo que Carmen Chacón ha sido un ejemplo en muchos aspectos ella fue madre mientras era ministra el ejemplo de que cualquier mujer puede liderar un proyecto y lo puede hacer muchísimo mejor que la mayoría de los hombres es así lo demostró lo hizo y ahí habló de Irla que Carmen Chacón por el trabajo que hizo entre el ministerio y también como vicepresidenta del parlamento del Congreso de los Diputados que también fue y parece que nos olvidamos nos centramos en su labor de ministra fue una candidata yo en un momento hace ocho meses creo que fue hace ocho meses cuando fue el Congreso Federal tuvo mi apoyo no la pude votar porque no fui delegado eso es una de las cosas que tenemos que cambiar que solo unos delegados pueden votar a un secretario general ¿por qué no todos los militantes podemos votar a un secretario general? unas primarias abiertas no es difícil se hacen se han hecho no es algo nuevo se han hecho para elegir candidatos como fue el caso de Borrell y Almunia se han hecho para elegir diversos candidatos en Canarias tuvimos unas primarias hace dos años para elegir entre Santiago Pérez y José Miguel Pérez no es difícil hacer lo mismo para elegir un secretario general o secretario general es algo a tener en cuenta quizás en ese momento y en ese tipo de primarias se tienen que limitar solo a los militantes para elegir los cargos orgánicos no como el candidato que es algo más público y que sí debe estar abierto al resto de la sociedad pero eso hay que hacerlo y como te digo no tuvo mi voto no pude votarlo no fui como delegado pero tuvo todo mi apoyo un secretario general ganó Rubalcaba y bueno ¿y cómo persigues a Rubalcaba? ¿es el blanco y negro? ¿cómo lo percibes? creo que Rubalcaba es un político de talla una generación de políticos a principios de los 80 Julio González Alfonso Guerra Jerónimo Saedra por ejemplo aquí Manuel Fraga alguno de derecha Adolfo Suárez Calvo Sotelo una generación de políticos creo que es muy buena una generación de políticos muy buena y de ahí viene Rubalcaba pero esa generación de políticos tuvo su vida tuvo su momento y este no su momento creo que el compañero Rubalcaba se equivocó al seguir adelante en un congreso como secretario general creo que por ejemplo eso fue un acierto de Almunia después de la derrota electoral él presentó su dimisión se montó una comisión gestora que lideró o gestionó mejor que lideró gestionó un congreso donde concurrieron cuatro candidatos la compañera Matilde Fernández un ejemplo de política y de persona de izquierda el compañero José Bono el compañero Zapatero y Rosa Díaz que por mucho cara reniegue fue candidata a la secretaría general antes de ocupar muchísimos cargos en el partido socialista antes y después de ocupar muchos cargos en el partido socialista concurrieron y hubo un debate de ideas y hubo un debate de proyectos y ganó quizás el que a priori no parecía que era el candidato más conocido o el que más fuerza tenía pero porque la gente discutió y votó y votó una opción creo que ahora sería el momento ideal o lo fue hace un año y lo sigue siendo porque nunca es tarde para un buen debate de ideas el abrir el partido a un momento de reflexión donde se puedan articular proyectos donde haya tiempo suficiente para articular proyectos y que la militancia que es una militancia madura y responsable toda ella pueda votar desde sus agrupaciones locales las opciones que considere más oportunas creo que no estamos pidiendo nada raro no estamos pidiendo nada imposible simplemente estamos diciendo vamos a sentarnos porque algo está yendo mal algo está yendo mal hemos sacado los peores resultados en el nacional desde la época de la democracia con unos resultados desastrosos ahora hemos perdido dos elecciones con un resultado muy malo las encuestas nos dan bajando el PP baja pero nosotros seguimos bajando no generamos confianza entonces hay que reconocer que estamos haciendo las cosas mal no se nos puede caer en los anillos por reconocer que estamos haciendo las cosas mal pero es que tenemos que reconocerlo y ya que lo estamos haciendo mal pues poner freno y decir en qué nos estamos equivocados y tiempo para la reflexión y crear una alternativa porque la gente lo que no quiere es que el partido socialista siga el rumbo que está siguiendo tenemos que seguir adelante y hay que cambiarlo hay que dar las alternativas y hay que confiar en que la militancia tomará la decisión correcta tu discurso no es ese discurso grandilocuente porque hay personas que cuando se ponen al frente de un partido votenme a mí con un discurso grandilocuente con frases como vamos a cambiar el partido después cuando son elegidos resulta que después hacen todo lo contrario ¿qué reflexión saca de esto ayer ahí? mira yo lo digo personalmente el día después de la asamblea iré a trabajar como voy a trabajar todos los días si me presento porque quiero cambiar las cosas porque quiero algo diferente para mi partido quiero llegar hasta el final quiero llegar hasta el final y quiero cambiar el partido quiero hacer cosas diferentes de todos modos te digo si hay otra persona indicada más indicada que yo para cambiar el partido no hay problema porque esto no se trata de personalismo como te digo yo tengo mi profesión y mi negocio y tengo mi vida tengo mi familia tengo mis amigos y no necesito el partido ni para vivir ni para pasar el tiempo si estoy es porque quiero hacer algo y porque quiero ir en el partido cambien las cosas cambien la dinámica cambien las formas de hacer las cosas por eso te digo yo no tengo ningún interés personal en el estar no aspiro a ser alcalde ni concejal ni nada quiero cambiar las cosas quiero un proyecto diferente y creo que debemos adaptar crear un nuevo proyecto de parte de un socialista la presentación el pasado 26 de octubre en la agrupación aquí en Vimar Gal a nivel general que notaste en la presencia de esos militantes simpatizantes compañeros compañeras que percibiste percibiste en primer lugar nos tuvimos que presentar en la sede insular porque la sede local no tiene los requisitos para hacer una reunión de este tipo y es algo que tenemos que cambiar eso es algo que tenemos que hacer tenemos que tener una sede accesible accesible a todo el mundo y a pie de calle que permita reunirnos que permita hacer una casa del pueblo y que los ciudadanos puedan entrar que puedan salir que puedan entrar a hablar a conocer como dije antes sus ideas sus proyectos y que nos permita a nosotros también debatir que nos permita a nosotros sentarnos y hablar y discutir y hacer cosas y trabajar y la actual sede desgraciadamente no cumple esos requisitos es una de las cosas que tenemos que hacer en relación a lo que recibí el cariño el apoyo que recibí el viernes que lo tengo que agradecer a todos los compañeros y compañeras que asistieron sobre todo flotaba en el ambiente una idea de cambio la gente quiere cosas nuevas la gente quiere un discurso nuevo quiere ideas nuevas y quiere recuperar la esencia del partido socialista para estar en el siglo XXI ¿percibías militantes cabreados? por decir una palabra así un poco fuerte cabreados empadados no sé el militante socialista tiene que estar cabreados porque un militante socialista acomodado no cambia el partido no cambia la sociedad por eso te decía que quiero militantes formados porque los militantes formados son militantes críticos y los militantes críticos son militantes que aportan y eso es lo que hay mucho militante crítico que quiere aportar que quiere cambiar las cosas eso lo tenemos que hacer y sí la gente quiere otra cosa y percibiste ese ambiente de desencanto hay un desencanto pero es que el partido socialista refleja la sociedad todos los militantes del partido socialista son ciudadanos todos no hay ninguno que no lo sea todos tienen están en paro están estudiando o trabajan están en la calle en contacto con la gente y el desencanto que está en la sociedad es parte de los militantes socialistas desencantados igual que creen que nosotros estamos felices con la sociedad que tenemos con las actitudes que tienen los partidos políticos incluidos en muchas ocasiones el partido socialista no creen que estamos de acuerdo con con las políticas que se están haciendo económicas en las reformas laborales el día 14 de noviembre hay una huelga general que invito a todos los ciudadanos a sumarse porque es muy importante pero no porque sea ante el partido popular y aquí lo tengo que decir yo he ido a una huelga general contra el partido socialista y ya está el partido popular lo quiere hacer como una huelga política pero no es una huelga política es una huelga de los ciudadanos la reforma laboral es un atentado contra los ciudadanos es un es un atentado de estado es terrorismo de estado yo creo que los ciudadanos todavía no llegan no saben el alcance que tiene la reforma laboral del partido popular y que si no no sirve va a crear empleo porque mes tras mes hay más paro el viernes el día que presentamos el proyecto se conocieron los datos del paro aumentó con la reforma laboral del partido popular y seguirá aumentando y no genera riqueza porque además esto es la pescadilla que se muerde la cola subimos los impuestos yo tengo menos dinero para gastar si tengo menos dinero para gastar no voy a tu tienda si no voy a tu tienda no te compro nada por lo tanto tú ganas menos y no le compras nada al otro que está allí ese gana menos y así nos vamos es la pescadilla que se le muerde la cola las reformas laborales económicas que se están siguiendo desde la derecha lo que nos está haciendo es que nos está enterrando más en la crisis pero es que luego vemos que nuestro dinero el dinero de rescate es para unos señores irresponsables que malgastaron el dinero que tenían y que ellos no pierden porque el señor Rato lo leí hoy se llevó el año pasado dos millones y pico de euros de beneficio pero es culpable de la crisis lo estamos viendo y se vivieron por encima de sus posibilidades y tú como abogado también presencia también muchos desahucios que hay porque los desahucios están a la orden del día y ya los juzgados parece no sé una sucursal de las entidades financieras no sé no tenemos desahucios tenemos impagos tenemos despidos tenemos abusos laborales pero es que hay situaciones laborales que hace un año no eran permitidas no eran permitidas ahora hay trabajadores a los que prácticamente se les invita a abandonar la puerta se les echa a la calle sin pagarles nada o sea es así las situaciones laborales más cercanas a la esclavitud que otra cosa estamos viviendo así estamos viviendo en una situación lamentable el otro día asistí a los juicios en los que dos personas se habían llevado dos carros llenos de comida no hay para más la gente no está robando para ser más rico eso sí bueno hay algunos que sí pero ellos salen en los medios de comunicación se les llama a guapos y se les saca fotos pero la gente a la calle está robando para comer es que es así estamos en una situación horrible o sea la sociedad y esto tenemos que cambiarlo y no lo cambiamos como estamos ahora percibe percibe Geray que el gobierno Mariano Rajoy con el tema de si pido o no pido el rescate no quiere pasar como el presidente que va a pedir el rescate porque está el hombre entre tira y afloja ahora es muy amigo de Monti y como lo percibe un gobierno de Mariano Rajoy que prácticamente acude muy poco a los medios de comunicación y se toló a piernes de Dolores que va doña Soraya de Santa María ¿no? sí yo creo que Mariano Rajoy es el presidente del gobierno que menos ha hablado en el año que lleva lleva muy poco escuché que Obama cuando salió elegido presidente antes de tomar posesión había dado no sé cuentas de ruedas de prensa y había dado no sé cuentas comunicados de prensa mientras que Rajoy en no sé cuántos meses solo le ha dado una comparecencia de prensa a la que no aceptó preguntas es el miedo de la sociedad los políticos hoy en día tienen miedo de enfrentarse a la sociedad tienen miedo de dar la cara asistir a medios de comunicación y si asiste a un medio de comunicación al medio amigo que no me va a hacer las preguntas incómodas lo hemos visto ahora en Grecia que los periodistas están de huelga porque dos periodistas se atrevieron a criticar al gobierno lo que decías tú para no alejarnos de Grecia en relación al rescate para que sirva un rescate mira Grecia sigue de mal en peor de mal en peor sigue dando rescate hay una política económica que sigue pero es una nueva política económica que sigue y tener miedo como te decía antes es de probar cosas nuevas de dar un paso a una economía más social y menos capital yo no puedo montar una empresa si a mí no me dan una ayuda eso es así si no creamos empresas no creamos puestos de trabajo si no creamos puestos de trabajo no generamos riqueza como decíamos antes en la pescadilla que se muerde la cola a los bancos se les da ayuda pero no se los obliga que ese dinero que reciben sean para crear riqueza por lo tanto no hay riqueza por lo tanto la gente no puede pagar sus casas por lo tanto los bancos se quedan con casas que los no pueden vender por lo tanto sigue más la crisis si creamos empleo y el empleo se puede crear vamos a generar más riqueza porque habrá más gente que recibe sueldo en Canarias está fatal y ya no te digo a nivel de en Canarias es fatal en las palmas de Gran Canaria está fatal estamos con niveles de desempleo similares a países en vías de desarrollo y lo estamos viendo la situación económica no se le escapa a nadie es lamentable es lamentable y tenemos que hacerlo y como te dije antes hay ideas para crear trabajo en las palmas de Gran Canarias hay proyectos y se pueden hacer y no es un caro de hacer de todos modos llegaré pero no te interrumpa en el empleo también hay personas que no deben estar al frente de esos departamentos de empleo que no tienen ni idea de empleo es lo que decías antes de poner en esas secciones personas responsables que sepan de urbanismo que sepan de economía que sepan de esto y de lo otro pero que sepan cuando un partido político hace una lista se debe marcar una lista o cuando va a elegir un cargo público un consejero un concejal lo que sea tiene que primero saber para qué se elege qué cargo va a llevar y después elegir en consonancia a las personas indicadas para llevar valorando tanto el currículum personal como su disponibilidad para trabajar en grupo que eso es muy importante y es la participación que tenemos que hacer y eso hay que valorarlo no sirve de yo hago una lista y lo hago con mis amigos como a este a este a este a este y a este hay que ponerlo a este porque sabe de esto a este otro porque sabe de esto hay que hacerlo así es sencillo son cosas de sentido común que no se hacen y hay que tener más sentido común sí, sí, yo lo entiendo lo que pasa que eso no se hace en el partido socialista porque se ponen a personas que no están porque tienen que estar o sea que realmente no sirven para el puesto que están pues eso hay que cambiarlo o sea eso hay que cambiarlo y habrá que cambiarlo y tenemos que cambiarlo y lo cambiaremos y ahora ya para finalizar porque ha sido una entrevista bastante agradable estar hoy aquí contigo comentanos de aquí al 9 de noviembre que dentro de una semana ¿qué acciones tienes a lo largo de la semana para dar a conocer tu que te presentas a la secretaría de la agrupación local Juan Rodríguez Toreste? bien, lamentablemente bueno esta semana es bastante corta sí voy a decir que ya mañana es viernes ¿no? y y no da mucho margen de maniobra lamentablemente la asamblea se ha puesto muy cerca del anterior periodo congresual para no estar solapándolos y estar mezclando asuntos pues nos hemos encontrado con 15 días de campaña la próxima semana mañana nos reuniremos una serie de compañeros para seguir trabajando en el proyecto para seguir trabajando en acciones daremos a conocer y visitaremos al menos uno de los barrios de la ciudad al menos uno donde daremos a conocer el proyecto y aparte de la candidatura intentaremos estar en otros lugares como digo por tiempo no va a dar más aparte de todas las acciones que estamos haciendo en red como el blog facebook twitter mira mal que están las redes sociales ¿no? sí, sí no, y eso es algo también importante en relación a comunicación que tiene que tener el partido socialista y creo que todos los partidos o sea una red social no es unidireccional no sirve para lanzar titulares a lanzar mensajes sirve para mantener conversaciones para recibir y dar y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que intentamos que en el twitter y en el facebook pues esté algunas veces no podemos por falta de tiempo porque nos ha cogido tenemos muchas cosas que hacer y tenemos muy poco tiempo pero una vez que termine la asamblea la comunicación y las nuevas tecnologías porque además tenemos a la persona indicada para llevarlo a cabo pues darán un vuelco en lo que en política significa ¿qué le dirías a los militantes y simpatizantes del partido socialista para ese 9 de noviembre Geray? pues le diría que yo soy como ellos yo soy un militante del partido socialista cuando leo el periódico cuando veo las noticias y veo lo que hacemos y sobre todo lo que no hacemos a mí las tripas me dan un vuelco quiero cambiar esto y quiero cambiarlo para darle un mejor servicio al partido y a la sociedad porque somos un partido de izquierda tenemos que recuperar la esencia del partido que creó Pablo Iglesias y adaptarlo al siglo XXI no podemos seguir perdiendo nuestra identidad de izquierda socialista tenemos que tener un partido abierto transparente y participativo yo les pido la confianza para llevar a cabo este reto y les pido su ayuda no tanto el viernes con su voto sino a partir del viernes con su trabajo muy bien pues muchísimas gracias Geray López Batista y de Canal 13 de la dirección de los compañeros muchísima suerte para el próximo 9 de noviembre gracias muchas gracias espero que la entrevista de hoy de Geray López Batista candidato a la secretaría local de la agrupación local de Las Palmas de Gran Canaria de la agrupación más numerosa de Juan Rodríguez de Toreste para el próximo 9 de noviembre haya sido sagrado muy buenas noches perdón Gran Canaria gracias Gracias por ver el video.